En un evento con excesiva seguridad y con acceso restringido a la prensa, este domingo el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, y el consejero de la Judicatura Federal, José Guadalupe Tafoy Hernández, inauguraron el nuevo Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo Estatal, el objetivo del Centro de Justicia, situado en el municipio de San Bartolo, Coyotepec, es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la Reforma Penal de 2008 y transitar del actual sistema de justicia a los juicios orales con la inauguración del inmueble, añadió, las autoridades continúan con el establecimiento de nuevas normas para investigar, procesar y sancionar delitos por los órganos jurisdiccionales locales y federales. En el Centro de Justicia Penal, despachará tres jueces de distrito y un tribunal de alzada, además de un grupo de juzgadores para atender las necesidades de la sociedad. Al respecto, José Guadalupe Tafoya informó que el Poder Judicial tiene proyectado establecer 44 centros de justicia penal en todo el país antes de junio del próximo año. En lo que respecta al ámbito local, Gabino Cue informó que en el periodo 2015-2016 se terminará la construcción de 10 centros de justicia distribuidos en cuatro regiones, los cuales requirieron de una inversión de más de 630 millones de pesos. Lo anterior para hacer realidad la implementación del sistema acusatorio en todo el estado, con un total de 23 centros de justicia. En el acto, también estuvo el fiscal del estado, Héctor Joaquín Carrillo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.